...de la Dirección General de Sistemas Informáticos y Dirección Tecnológica de Correos, un tal Enrique Ramírez Palacín, es íntimo amigo también del señor Sánchez. O sea, no solo el señor Serrano, sino el responsable de la seguridad informática y, digamos, de los sistemas informáticos de correos. Esto ya, vamos, el puchero está bien aderezado, ¿no? Sí. A mí la única duda que me queda es si el PP, sobre todo el PP, se va a mojar en esta batalla. Esta es la duda y yo la verdad que creo que al final las presiones ante Díaz Ayuso le van a poder, porque, a ver, yo creo que esta mujer es una guerrera, pero las presiones de más arriba le van a poder. Y Vox, bueno, pues muchos estábamos denunciando la inacción de Vox ante los robos electorales que se han realizado en las últimas generales, las dos últimas, y bueno, pues aquí también va a ser la prueba del algodón. Si se plantan o no. Si dicen, vamos a llegar hasta el final. Y, bueno, pues también he oído que la Junta Electoral, bueno, pues han colocado a otra mujer del PSOE. Entonces, bueno, pues nos vamos a enfrentar contra un muro. Pero ya el mero hecho de que la gente, la ciudadanía se entere, pues desde luego sería un golpe muy grande sobre la legitimidad de ese hipotético gobierno en Madrid.